Música 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 Pues en nuestro recorrido de calles con vida y durante toda esta semana vamos a pasear por el casco antiguo. Hemos conocido algunos negocios, unos que llevan toda la vida y otros con poquito tiempo de vida. Pero bueno, a todos les deseamos que les vaya muy bien en los próximos años aquí en Marbella. Tenemos un verano 2022 con apuestas y propuestas muy interesantes. Nos hemos venido para terminar esta semana aquí a la plaza José Palomo en un negocio que se llama El Barril del Gusto. Bueno, este italiano de Florencia, Paolo, ha venido a plantar su semilla y sobre todo a enseñarnos los mejores caldos. Aparte de ser un buen sommelier, es un gran empresario. Así que vamos a hablar con Paolo y a conocer qué es El Barril del Gusto. Pues aquí tenemos nuestro anfitrión con Paolo Smilleri, este florenciano que aterrizó en Marbella hace poquito tiempo. Pero está encantado porque Marbella lo ha cogido con los brazos abiertos. ¿Cómo estás, Paolo? Súper bien, gracias. ¿Y tú, Cristina? ¿Bien? Hombre, muy bien. Después del vermouth que me he tomado... Hostia, te ha encantado, ¿eh? Te ha encantado. Un vermouth hecho por ti. Claro. El secreto de este vermouth, respecto a lo demás, como ejemplo, es que yo utilizo el vino bueno. Solitamente para el vermouth se usa el vino malo, que no va para embotillado. Entonces, después a la gente no le gusta. Pero tenemos que cambiar un poco esta concesión, esta impresión que tenemos del vermouth. Porque para mí el aperitivo es perfecto. Un fantástico vermouth riquísimo, casero, artesano y hecho por las manos de Paolo. Por cierto, Paolo, hay que decir que El Barril del Gusto, quizá uno de vuestros fuertes, es la cantidad de referencias que tenéis de vino. Tú eres un gran sommelier y amante del vino. Absolutamente sí. Para mí, si fuera para mí, de verdad, tendría mucha más referencia de esto. El problema es el sitio, ¿sabes? Y además, para los wine lovers, como nos llaman, nunca terminas de aprender o de probar cosas. Siempre te da ganas de promover pequeña bodega nueva, que nadie conoce. A mí esto me mola, tío. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu llegada a Marbella. Tú, antes de este negocio, has tenido otros restaurantes. Tú eres de Florencia. Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus inicios? Yo empecé ya, cuando había 15 años, a trabajar en una biblioteca. Y en Toscana daba una promoción, digamos, la región promocionaba que podía hacer un curso de sommelier gratuito que invitaba a la región toscana. Y yo empecé así, a 15 años. Y después terminé los estudios del cole. Me fui a la universidad, a la uni, enología. He estudiado tres años de enología en Florencia. Y desde allí empecé con el primer restaurante, juntos a mi familia, a mi hermano, a mi padre. Que fue genial. Y después montamos otro y otro. Y después vendemos dos de ellos. Y yo quería probar una nueva experiencia afuera de Italia. Porque quería estímulos, ¿sabes? De mi vida. Porque 33 años y ya no me puedo parar aquí, ¿no? ¿Y por qué elegiste Marbella? Esta es una pregunta que podía hablar un día, pero te lo diré en una palabra. Por amor. Yo estuve aquí con mi exnovia, exnovia, y que a él le encantaba España, digamos, en general. Y a Marbella me contrató un poquito lo que nos gustaba a los dos. Un pueblo grande, como la ciudad, pero no es una ciudad. Entonces, para mí era genial. Clima espectacular y todo lo demás. Y nace el Barril del Gusto. ¿Cuál es la filosofía de este negocio? La filosofía, fundamentalmente, es fusionar las dos cocinas, que para mí, mediterráneas, son las mejores del mundo. La italiana y la española. Entonces, nosotros hacemos todas tapas con base, tapa española, con producto italiano o al revés. Entonces, la cosa que también mola a la gente de aquí, probar en otra clave, productos de ellos que nunca habían probado antes. Un poquito más delicado, un poquito más diferente de lo demás. Bueno, en esos buenos, hay que decir que tenéis un menú que vais cambiando mensualmente, con un precio cerrado, y vais un poco seleccionando los productos de temporada. Todo este menú, imagino que va acompañado con buenos caldos. Por supuesto que sí, con caldos y sobre todo con buenos vinos, ¿sabes? Esta es la cosa más importante. Además, cada menú tenemos también el maridaje perfecto, con algunos vinos seleccionados por mi cuenta, con mi etiqueta. Y sobre todo a la gente le encanta probar estos vinos. Porque yo también cuando selecciono un vino o hago, entre comillas, en colaboración con algunas bodegas, los vinos lo intento de hacer en una manera un poquito más diferente de lo que la gente está acostumbrada a tomar. Por ejemplo, banal, el cava que hacemos nosotros, utilizamos la levadura de Francia, de una petite maison francesa. Entonces, una burbuca un poquito más finita y a la gente le gusta más. Todo esto es producto del estudio y de la investigación, ¿no? Estudio, investigación y sobre todo de la bebida, que es la que me gusta más. Dices que por falta de espacio te gustaría tener más referencias, pero ahora mismo, ¿con cuántas cuentas en carta? Ahora tenemos más o menos 500, 550 referencias de vino y 50 vinos por copa todos los días. ¿El Barril del Gusto cuánto tiempo lleva abierto? Nosotros abrimos en el 2020, el 29 de febrero, justo dos semanas antes de la pandemia. No quiero ni preguntarte cómo ha sido, ¿un paro en absoluto? Bueno, ha sido un poco difícil al principio, pero esto, digamos, me ha dado manera de mejorar y entender cuál era la cosa que podía funcionar más aquí en Marbella. Pero, digamos, en general ha ido súper bien. Bueno, es verdad que esta Semana Santa ha sido muy buena en la ciudad. Hay que decir que Barril del Gusto normalmente solís abrir para las cenas, a partir de las 5 y media, 6 de la tarde, para las cenas. En Semana Santa habéis abierto un poquito a mediodía y se ha dado fenomenal, pero quizá a mediodía no puedes dar ese servicio que tú quieres especializado, aconsejando al cliente el vino. Eso es el problema principal. Y además, al mediodía la gente, sinceramente, justamente, no toma mucho alcohol, ¿no? Pero mi concepto no es hacer restaurante, una cosa súper difícil de transmitir. Para mí me gustaría tener un cliente que se sienta a la mesa, antes elige el vino y después le hacemos el maridaje respecto al vino que quiere tomar de la comida. Mucho más interesante. Debería ser exactamente al revés de como está acostumbrada la gente. Y además, yo a casa hago así. Tengo mi cantina, eligo el vino, en base al vino que quiero tomar, después voy a hacer la compra de la comida. Es otro concepto. Claro. Bueno, Marbella es una ciudad multicultural. Viene gente venida de todas las partes del mundo. Y es verdad que en cada país tienen una cultura con respecto al vino. Es cierto que Italia, Francia y España son las tres columnas importantes del vino, ¿no? Por supuesto. Y además, se está también añadiendo el Portugal, que está mejorando muchísimo. Pero la verdadera calidad de los vinos españoles, lo digo con el corazón, que calidad-prezo para mí no dan iguales en el mundo. Y además, tenéis un montón de uvas autóctonas que se encuentran solo aquí, que tienen un potencial enorme. Y no lo sabéis, entre comillas, valorar cómo deben ser valorados. Yo por eso que vengo desde afuera, lo veo todo. Vosotros que sois acostumbrados aquí, es mucho más difícil. Quizá no le damos tanta importancia o tanto valor como el que tiene. Veo que en carta hay algún vino que está embotellado por ti. Sí, seleccionado. Como el cava, también tenemos un vinito dulce, un monastrel dulce. Pero lo hemos hecho en una versión tipo un souten francés, donde una vendimia retrasada, se pasa la uva y se forma alrededor de la uva una botella cinérea, que es como si fuera un hongo, una mufa, que come el azúcar. Entonces, un vino dulce, pero seco al final. Y no te va a empalagar cuando lo vas a tomar. ¿Qué plato debería yo pedir para probar ese vino? Esto sería genial con un plato de quesos, un vino gourmet, sobre todo con queso azul o con queso de cabra. O también con chocolate salado. A mí me gusta siempre hacer maridaje con cosas que la gente no está acostumbrada. Y que sorprenda el paladar. Por supuesto que sí, te va a encantar. Paolo, yo sé, como hemos dicho antes, vosotros abrís para las cenas. Ahora en semana estábais abierto a mediodía. Y yo pregunto, ahora ya de cara a la temporada de verano, ¿qué horario vais a tener? Nosotros abrimos siempre solo por la cena. Entonces, a partir de las 5, la cocina para las 7. Y además hacemos un montón de catas privadas. Yo ya tengo una lista enorme. Hacemos también catas privadas afuera de aquí. Tenemos muchísimos proyectos. Estamos empezando un podcast también con un chico de Estepona, que se llama Camaleontes de Vino, que te va a encantar. Que habla, por supuesto, sobre el vino, pero es un poco más simpático. Y empezamos también a hacer buen tour. Entonces, buen tour en barcos o directamente en bodegas. O sea, que este verano veo que no te va a dar tiempo absolutamente a nada, nada más que trabajar, trabajar y trabajar. Ni a dormir. Ni a dormir siquiera. Justo, justo tengo tiempo para tomar una copita en el medio. Bueno, tengo que decir que por la noche en esta plaza, plaza José Palomo, por la noche se genera un ambiente precioso, magnífico, con esa oscuridad, la iluminación de las velas y esos candelabros, que desde luego le recomendamos que vivan la experiencia en este lugar, sobre todo porque la cocina es magnífica y los vinos, bueno, con un etnólogo enamorado del vino, se van a sorprender y mucho. Toda una experiencia en el barril del gusto. Yo te agradezco que nos hayas dedicado unos minutitos. Tienes la terraza llena de gente, aunque al mediodía no sueles abrir, pero bueno, en esta temporada has abierto al mediodía un poco. Sí, un poquito, para ver qué pasa, ¿sabes? Porque hoy me aburría, digo, vamos a abrir. Éxito absoluto, ¿eh? Muchísimas gracias, Cristina. Siempre un placer y ahora te espero para una copita más. Muchísimas gracias. Bueno, nada, yo les recomiendo que vengan a este barril del gusto. Va a ser toda una sorpresa para nuestra ciudad. Y en este verano 2022 tienen que vivir las experiencias. Así que espero que les haya gustado el recorrido con este broche de oro, broche final. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!